En algún momento todos hemos sufrido de mal aliento, ya sea por lo que comemos o a la hora de despertarnos, pero ¿qué pasa cuando esta situación se convierte en algo constante, Armando? A eso se le conoce como alitosis y para hablarnos de esto nos acompaña Alonso Castillo, quien nos profundiza más sobre esta palabra. Adelante Alonso, buenas noches. Hola Alonso. Buenas noches amigos, pues el mal aliento puede ser nuestro peor enemigo, nos hará pasar muy malos ratos e incluso ahuyantará a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, por lo que es importante cuidar de nuestra limpieza bucal. La alitosis es mal aliento u olor bucal desagradable, que generalmente se debe a bacterias acumuladas en la boca, un problema muy frecuente que afecta a muchas personas. Uno de cada dos pacientes presenta este problema, ¿verdad? Y son malos olores a través de la cavidad bucal o cavidad oral. Casi siempre este problema se debe a una mala higiene bucal, al reposo prolongado y la baja producción de saliva. Otros factores pueden ser el cáncer de pulmón, la gastritis crónica y el tabaquismo. La alitosis puede ser problemas exactamente de la cavidad bucal o problemas del organismo, por ejemplo, enfermedades, pacientes que toman algún medicamento y eso produce la baja producción de saliva. Su tratamiento varía dependiendo de la causa, pero si el caso responde a la falta de limpieza bucal, se debe empezar a mejorar los hábitos de higiene, agregando al cepillado el uso de enjuague, la clorexidina a baja concentración, el clorudo de acetilpiridino y el lactato de zinc. Usar clorexidina, que es un bactericida que disminuye un 99% la producción de placa de bacterias, también en bajas concentraciones al 5% la clorexidina y hacer el uso de hilo dental interproximalmente. Además se recomienda evitar el consumo de tabaco, alcohol, café y alimentos de intenso sabor u olor como el ajo y aunque no lo crea, le ayudará de mucho a la ingesta abundante de agua que permite la producción de saliva. Es muy importante también acudir a un odontólogo para que no revise todos los dientes y las encías, ya que incluso podría ser necesario una tartrectomía, un proceso profundo para eliminar el sarro y la placa bacteriana. Así que hay que tener mucho cuidado con nuestro aliento. Muchas gracias, Salón. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si usted padece de halitosis, ¿existen algunos remedios de ala naturales que le pueden ayudar a combatirla? Por ejemplo, beba un té de menta, cepillese con bicarbonato de sodio, beba un té de menta nuevamente y tome vitamina C. También puede masticar un clavo de olor o canela en raja después de una comida, eso le servirá. O puede hervir dos tazas de agua, varias ramitas de perejil conjuntamente con dos o tres clavos de olor enteros. Después debe ser filtrada esta agua y puede ser utilizada como un enjuague varias veces al día. Yo creo que lo más importante, Armando, es visitar a un profesional de la boca para que en realidad determine qué es lo que nos está provocando ese mal aliento. Así es, ojo a ustedes y bueno, padece de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!